La firma es histórica porque el diálogo inició por primera vez en la Casa del Pueblo, de manera abierta y transparente. Hoy anunciamos que es incremento de 4.5% en el salario base y 3.5% en previsión social múltiple. Este acuerdo es el resultado de 27 días de negociación permanente con responsabilidad analizamos cada una de las 69 pautas conforme a la normatividad administrativa y financiera, pero sobre todo con sensibilidad. Hemos trabajado con esmero y dedicación para encontrar un terreno común y llegar a un acuerdo que beneficie a todas y a todos, es decir, que los trabajadores cuenten con salarios y prestaciones dignas y que el incremento permita impulsar la transformación que nuestro gobierno busca. Nuestro gobierno debe caminar con una buena administración que contribuya a un pocaga con bienestar para las familias y oportunidades para todas y todos. Y el convenio que hoy se firma es una muestra clara de que somos un pueblo transformando su historia. Muchas gracias.